Bien, este domingo el Paseo de los Próceres es el escenario para el encuentro de manifestaciones populares navideñas. En el marco del programa La Cultura se expresa en los Próceres, se estará presentando una diversidad de música folclórica y representativa de nuestra Navidad, como son las parrandas, aguinaldos, villancicos y gaitas. Este evento multitudinario reunirá diversas expresiones festivas de nuestro país, entre las que destaca la agrupación de música y danza tradiciones de Venezuela. La invitación es para que asistan este domingo 27 de noviembre a partir de las 4 y media de la tarde al Paseo de los Próceres aquí en Caracas. No se lo pierdan.